El presidente ecuatoriano Daniel Novoa justificó este lunes la decisión de ingresar por la fuerza a la Embajada de México el pasado viernes para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, hecho que motivó la ruptura de relaciones diplomáticas. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad, y es un Ecuador sin impunidad, que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. La canciller Gabriela Sommerfeld argumentó que México incumplió artículos de la Convención de Viena al otorgar protección y asilo político a Glass, y reveló quién tomó la decisión de irrumpir en la sede diplomática. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior. Inti Gronever, científico y analista de temas políticos, considera que la decisión de ingresar no tiene justificación, y será muy difícil de defender a escala internacional. Si no respeta el territorio soberano de una embajada, ¿cómo sabemos si va a respetar las casas, los domicilios de la gente, simplemente por oponerse a su posición? Así han empezado gobiernos autoritarios, y la historia nos dice eso, y eso es gravísimo. La defensa del ex vicepresidente presentó este lunes un pedido de habeas corpus, que apunta a una eventual liberación del político. Mientras tanto, la situación se mantiene invariable en los exteriores de la embajada en Quito, con presencia policial, pero en medio de múltiples inquietudes sobre la atención consular. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.